Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar un cómic de muy extensa trayectoria. Bueno, yo me quedaré en determinado momento, en las primeras décadas y media más o menos, pero un cómic que se extiende desde el año 1978 hasta hoy. Me refiero a Garfield, de Jim Davis. Jim Davis es un dibujante norteamericano que desde muy jovencito estuvo haciendo sus pinitos en el dibujo y tal. De pronto decidió dedicarse profesionalmente al dibujo de cómic, al dibujo humorístico y en su vinculación muy difundida en Estados Unidos y exportada al resto del mundo, en otros países con menos tradición, con bastante menos tradición o ninguna, que es la tira cómica diaria. La tira cómica diaria, con tres o cuatro viñetas, donde va sucediendo un chiste autoconclusivo, etc. Él intentó hacer una serie de insectos, de animales, de bichos, y se lo rechazaron porque el público, en vez de estar pendiente del argumento del chistecito, iba a estar más pendiente de distinguir qué tipo de animal era y cuál era cada personaje, porque eran confusos, eran insectos entre sí bastante parecidos. Bueno, se fue a su casa y al cabo del tiempo volvió con un nuevo proyecto centrado en un dueño de un gato, que era un tipo, pero todo giraba en torno al personaje humano. Y le dijeron también que no, pero que ahí tenía una posibilidad, si lo enfocaba hacia el protagonismo del gato. Y así lo hizo. Le compró los derechos de difusión, de tal, los King Future Syndicate, que es una industria importantísima dentro de lo que es el ámbito del cómic gráfico, es que para periódicos, para revistas y para animación lo fue, durante mucho tiempo fue donde se produjeron los primeros capítulos de dibujos animados de Popeye, por ejemplo, recuerdo algún Superman muy primigenio, pero de Popeye era que salía al mundo King Future Syndicate, no sé qué. Pues estos mismos son los que le adquirieron la distribución del asunto. Así que el 19 de junio de 1978, en 41 diarios de distintos estados, pero de forma simultánea, apareció la primera tira de Garfield. Y ya, pues bueno, fue un fenómeno que caló muy bien entre el público. Hay que decir que este tipo de trabajo, esta tendencia, por la información que yo dispongo, no puede ser que tú vayas con una tira, sino que tienes que llevar un número de tiras determinado, que viene a cumplir aproximadamente un trimestre. Van a ser alrededor de 100 tiras, para ver la evolución de tal, y a partir de ahí, según lo que vayan publicando y la acogida que vaya teniendo el público, pues se continúa o la interrumpe cuando les parece. De manera que se nota una variante destacada entre el principio y después. Después me refiero a eso, hasta el 79, una cosa así. Ocurre que después, o sea, entre 1978 y el 83 hay un Garfield. Hay unos dibujos, ahora los veremos cuando veamos los distintos, muchos, históricos álbumes, como este, por ejemplo, este es el primero, el primero que se publicó en España, Garfield 1, todo Garfield 1. ¿Dónde? Pues vemos unos dibujos de un Garfield más grande, más gordo, más bestial y más feo. Y él, mientras que John, el dueño, es más alargado, más chupadito, con la cabeza así, siempre mantiene una serie de lagos comunes. Por ejemplo, Garfield es un gato que siempre se dice que es naranja, en blanco y negro pues no se percibe, porque lógicamente con rayas negras. Ahora hablaremos un poco de los personajes, pero esta es la primera tira que se publicó, fue esta de aquí, esta. Que es donde, en cierta manera, se presentan Garfield y John. Dicen que a partir de este momento, pues empezarán a compartir sus correrías con los lectores. Como digo, hay una primera aproximación de Garfield, después ya toma cierto tipo, característico, hasta 1983, donde a su vez vuelve a dar otro golpe de timón, el dibujante, y pasa de ser más gordo, más de trazo, más sucio, si se quiere, más gordo, más rechoncho, pasa a estilizar más los personajes, juega más con las redondeces particulares, las cabezas, los ojos, las patas, los hocicos, y mucho más estilizado, y mucho más la línea que conocemos todos de Garfield, que es la que realmente llega a tener un éxito y a andar y a calar en los lectores de periódicos y después en sus versiones televisivas y fílmicas de todo el mundo. Bien, a partir de 1984 empieza el Garfield, que ya conocemos con las mínimas variantes posteriores de la misma destreza del dibujante, o sea, quiere decir, hay días que está mejor, días que está peor, pero más o menos va manteniendo una línea ya siempre la misma, idéntica. ¿Garfield en qué consiste? Garfield es en la representación de un animal, porque claro, según Jim Davis en su momento, él pensó hacerla de perros, porque él veía que la gente tenía perros, que la gente sacaba perros a pasear, y gatos no veía ninguno. Entonces de pronto, pues conocí a alguien que tenía un gato, y era un gato que cuando quería era un encanto, cuando quería era muy huraño, y decidió pues tomar algo como personaje. Entonces, ¿qué encontramos en Garfield? A lo largo de toda su trayectoria como característica, pues indeleble de él, es algo, no sé cómo decir, es algo inherente al propio Garfield. Es un personaje con pensamiento humano, de hecho al principio sí van en cuatro patas, tal, pero a partir de un momento ya van en dos, ya son bípedos, él, Odi, por ejemplo, no, Odi va siempre en cuatro patas, porque Odi está considerado inferior, como veremos cuando comentemos algo de él. Es un gato que se caracteriza por su cinismo y por su egoísmo, sobre todo. O sea, todo el mundo, según Garfield, gira en torno a él. El sol no sale por la mañana hasta que él se le despierta. ¿Qué hay que ir a comprar? Comida para él. La lasaña, que es lo que más le gusta, y las espinacas y las pasas, eso lo puede dejar en la estantería, que eso no le interesa. Él tiene sus fijaciones, él se adueña de las mejores partes de la casa, del sofá del sillón donde se ve mejor la televisión, más adelante porque, claro, pero se adueña de la zona de la casa que él quiere, la cocina hace y deshace, a pesar de los reproches y de las prohibiciones de su dueño, de John. Hay que decir que Garfield, el autor, lo toma del nombre de su abuelo. Se llamaba James Garfield Davis. Desde luego, es un homenaje a su abuelo, pero también habría que ver si el abuelo tenía parte del carácter que tenía el gatito, de marra. Pues entonces sería un tipo para echarse a temblada, porque vamos, el gato tiene unos prendengues que pasillo que hiciera mucha gente. Y eso, como decía el otro, pocos se podrían comparar y casi nadie querría hacerlo. Pues eso mismo. Es un personaje cínico y egoísta absolutamente, egocéntrico, bipolar, de pronto está encantado de la vida con algo y al instante siguiente lo odia, lo detesta y lo quiere romper, lo quiere destruir. Es un personaje que aparenta querer, aparenta lo que le convenga, aparenta ser gracioso, mono, mimoso, y en el fondo lo que quiere es volver loco al que tiene alrededor. Es un déspota, es un aprovechado, es un ser que se impone sobre el débil siempre que puede, y puede con frecuencia, por la gente que lo rodea y por los personajes que lo rodean, sean animales, sean incluso algunos inanimados. Y bueno, pues así van discurriendo las historias que efectivamente tienen mucha gracia. Muchas gracias, por un lado, en el mismo sentido de esto que estamos hablando, del cinismo, de ese egoísmo tan exacerbado, que resulta que, aun siendo radical en la historieta, pues todos y cada uno de nosotros conocemos personas que en cierta manera tienen caracteres compartidos con el Garfield, y el que diga que no, o porque no lo quiere ver o porque es tonto. O sea que, porque es que hay muchísima gente, otra cosa es que los presen, y sobre todo que los terroricen en público, pero claro que sus comportamientos y su forma de, en su intimidad también lo dirán, pues hay mucho Garfield suelto por ahí, y de ahí el éxito de esto, de este cómic. Los personajes, el protagonista de este gato del que estamos hablando, prepotente, que suele tener éxito en sus múltiples hazañas y batallas, aunque de vez en cuando también da con la arma de sus zapatos, es un personaje agresivo, por ejemplo, al cartero siempre le está atacando, inopinadamente a más le tienden boscadas para atacarlo, después se acojona con el que ve que le puede superar y que le puede hacer daño. Es un personaje que juega con los, por un lado no es simpático y no es incluso entrañable, y por otro, pues detestable. Su dueño, John Arbuckle, es un bonachón, pero que es un ingenuo y bastante tonto, no es una persona excesivamente brillante, es un tipo que se deja acogotada por el gato, al que muchas veces, cantidad de veces, le sigue el juego y le concede todo lo que quiere, porque además se entienden, al principio menos, al principio cada uno va por su lado, pero después se entienden, se dicen cosas y cada uno entiende lo que dice el otro, o lo que piensa, porque claro, claro, estos dos personajes se quedaban un poco cortos, y entonces aparece, hay un amigo de John que se llama Liman, las primeras historietas, que es un tipo con el pelo negro con un bigotito, que por una serie de razones le deja un perro que se llama Odie, que al principio el Odie era con el hocico más alargado, con las orejas negras, pero el diseño era bastante parecido a lo que llega a resultar con el paso del tiempo, pero todavía es un perro absolutamente tonto, es un perro, un animal muy inferior al gato, en la categoría, pues dentro de los animales, ¿verdad? Es tonto, es uno que le tiras 14 veces una cosa, y se pega un batacazo, y las 14 veces pega el batacazo, no da el rodeo para irla a buscar, para un tir, ve a buscar la pelota, y se lo dice de lo alto una escalera, y pam, 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 o de lo alto un terraplén, y se cae, en vez de rodear para irla a buscar, aunque a veces también demuestra, no ser tan tonto, y lograr lo que se propone, a expensas de Garfield, o incluso en algo posterior, que son las historias más larguitas, pues tiene contribuciones importantísimas, en favor de Garfield, pero de forma voluntaria, él quiere a Garfield, él tiene cierto cariño por él, aunque no duda también en pelearse cuando requiere el caso, pero es un personaje fundamentalmente patético, que si acaso no inspira algo, aparte de gracia, porque esto es un poco de lástima, porque bueno, pobrecillo, un infeliz, es feliz, en su modo, él es feliz, pero a vista de los demás no, otros personajes recurrentes, Puky, Puky es un oso de peluche, tuerto, que le falta un ojo, que es el de Garfield, al que Garfield, pues, usa de confidente, lo lleva para aquí, para allí, lo utiliza de excusa, ¿a quién ha roto esto? y señala al muñeco, o sea, es un personaje, pues que hace un poco de muñeco, de ventriloco del propio Garfield, está la doctora Liz, que es una veterinaria, la veterinaria que tortura, según él, a Garfield, para curarlo, y del que John, está profundamente enamorado, y la requiebra, le intenta conseguir una cita con ella, que nunca la consigue, porque siempre la otra le capea, le dice sí, sí, y después que no, en fin, se va choteando de él, también está este Liman, que hemos dicho, que es el que incorpora, a odia la acción de la historia, está Arlène, todo esto con el paso de los años, al principio no, está Arlène, que es una gata, como si a mesa, con el cuello muy largo, que es la novia de Garfield, en la pareja sentimental de Garfield, está Nermal, que es el gatito bonito, el gatito mono, que todo el que lo veo, y qué mono, qué mono, adorable, y que pone caritas de adorable, y todo el mundo le hace caso, al cual, lógicamente Garfield, le tiene un odio mortal, desde el segundo 0,2, o sea, ya nada más que verlo, ya le está cayendo gordo, y ya se toma cumplida, venganza de él, después está la familia de John, que son el padre, la madre, y un hermano que se llama Peque, que el padre y el hermano son iguales, es pequeño, es menor que él, pero es calvo, gordo, está en una granja allí, haciendo, en fin, los distintos personajes, pues toda esta trayectoria, y la que habría que quedar, porque yo, lo que conozco yo, son estos que voy a mostrar aquí, se distribuyen una serie de álbures, que a su vez, han generado películas, series de televisión, y todo esto, pero esto ya lo vemos después, aquí tengo el tomo 1 de Garfield, vamos a ir mostrándolos, porque son muchos, sin ojitos, cada uno pues, conteniendo, las 50 páginas de tiras, cada página tiene dos tiras, y va siendo así, el tomo 2, Garfield gana peso, estos son, pues vamos a ver, porque estos son de cuando, esto debe ser de los 80, o una cosa así, vamos a ver, 1981, no, 1986, pues claro, iban sacando, si vamos viendo la fecha, aquí tenemos el tercero, Garfield no se inmuta, este debe ser un poquito posterior, pero no mucho, se acaban cada 6 meses, una cosa así, del 86 también, vamos al cuarto, todos son, lo mismo, sucesiones de tiras, aquí está escupiendo las pasas, pone uvas, pero son pasas, este moradito, 86, no sé si lo sacaría en trimestral, no recuerdo la cadencia, sí recuerdo donde los compraba, aquí ya vemos con otros gatos, concurso de gatos, en el quinto, Garfield campeón, Garfield soñaba con ser un bestseller, Garfield gana peso, Garfield no se inmuta, Garfield se divierte, son los anteriores, y ahora Garfield campeón, y entonces nos va, pues bueno, esto, nueva historia de Garfield, aquí tenemos Garfield y sus amores, donde aparece Arlén, aquí en la contraportada la vemos, de color rosa, porque esto evidentemente, pues en las tiras no lo percibimos, a no ser que lo digan, porque Garfield es que se dice, se describe, Garfield detesta los lunes, otra de sus manías, porque él siempre pretende estar durmiendo, él pretende no moverse, moverse lo menos posible de la cama, comer lasañas, que es su plato favorito, que no haya arañas, detesta las arañas, las odia, nada más que las quiere machacar, estar fastidiando, haciendo la puñeta al dueño y al perrito, al odio, y eso es la vida ideal de Garfield, entonces los lunes, como se supone que es día de trabajo, pues por el hecho de ser día de trabajo, ya le molesta, aunque él no haga ni el huevo, Garfield perezoso, más de lo mismo, ha habido veces que se, Garfield despierta, y Garfield responde, ¿qué hora es? Venga tal, y entonces se queda callado, y juega mucho con las pausas del autor, los silencios son muy buenos, con la imagen congelada, y mejor dicho, ¿a qué mes estamos? O sea, que se ha estado durmiendo a lo mejor un mes, o sea, cosas así, Garfield sale de casa, el siguiente, esto ya digo que son los primeros primeros, o sea, Garfield y el deporte, como es lógico, son elementos antagónicos, son elementos contrarios, aquí el Garfield con unos tenis, pues no sé, unas zapatillas de tenis, no sé qué estaría haciendo, Garfield hace régimen, que estos son los libritos, que además son muy bonitos, porque son muy ágiles de manejar, pero el interior siempre en blanco y negro esto, siempre en blanco y negro, Garfield se pasa, aquí ya vemos un Garfield distinto, bueno, por supuesto, este ya es el Garfield, mira, aquí está con el hermano, con Arlène, aquí está, vamos a verlo, el hermano, es este, que aparece aquí, la araña de turno, que viene allí a incordiarle, Arlène, que ahora no la encuentro, acabo de ver, hombre, aquí está, aquí está Arlène, estas dos tiras, son coprotocolizadas por Arlène, que es la visión femenina, aquí tenemos el tomo 13, Garfield la lía, con la contraportada dedicada, a su víctima cartero, en otra de sus batallitas, de sus travesuras, yo no sé por qué lo estoy poniendo aquí, lo tiene que poner aquí, pero bueno, ya iremos, Garfield se lo monta, fíjate si se lo monta bien, con la tumbola tal, aquí vemos un día completo de Garfield, mira la contraportada, se levanta de su camastro, se devora la lasanga, y se vuelve a dormir, este es el día perfecto para Garfield, este es su día ideal imaginado, aquí tenemos Garfield y sus amigos, aquí aparece, en la portada, vemos a Garfield aquí arriba, Odi, el Pukki, y Nermal, aunque Nermal no es precisamente un amigo suyo, porque no lo quiere nada, pero vamos, son unas tiras muy graciosas, es que voy viendo las de las contraportadas, y ya me voy recordando, Garfield a tope, rodeado de basura, como el de Adora, la comida basura, y estas cosas, está en el sillón, supongo que frente al televisor, porque aunque no se ve el televisor, suele hacerlo así, Garfield solo piensa en la comida, ya me anda que no, aquí están todas las tiras, desde el 78 en adelante, van viniendo sucesivamente, Garfield se traga el orgullo, con el comentario, le falta sal, le falta sal, al orgullo por lo tanto, tal, aquí tenemos Garfield un peso pesado, otra cosa que, aquí se puede referir a sus combates, con las arañas que le tira el libro, las machacas, siempre están las pobres arañas, que andaban por allí, inocentes e inadvertidas, de lo que se les mencionaba, Garfield en el mundo, que aquí figura que, viene a ser un poco su barriga, el globo terráqueo, de la inmensidad que ocupa, vamos a ver, Garfield engorda, no ves que Garfield aquí, que Garfield, parece un globo, lo han hinchado como una bomba, como una manga, aquí tenemos, es que son un montón, Garfield medita seriamente, número 22 de la serie, correlativo, porque es que yo los compraba siempre, es que me gustaba mucho, yo donde no los veía, en los diarios, yo los compraba así, Garfield entra en cintura, cintura, ¿qué es eso? Buscándose la cintura aquí, quiero más lasaña, Garfield protesta con una pancarta, quiero más lasaña, muy bonito, muy bonito, todo esto, ¿verdad? Aquí tenemos, Garfield hace el vago, que lo sorprendente sería, cuando no lo hace, pero bueno, con el caso, el título del álbum este, seguimos con la, el 26, Garfield no ocupa lugar, fíjate, todo horondo allí, dándose la barriga, eso es otra, él, cuando le parece, reconoce que es gordísimo, pero le molesta muchísimo, que se lo diga, es una cosa que él no le hace ninguna gracia, eso suele ocurrir, con determinada gente, Garfield se lo traga a todos, en el sentido literal, y en el sentido metafórico, sobre todo que es literal, aquí se está comiendo una tarta, inmensa, número 28, Garfield y sus kilos, que nada más que, roza la báscula, ya empieza a chillar la báscula, Garfield se desconecta, es que no sé, que otra forma, decirlo, es que no me voy a poner a contar, tira por tira, pues entonces, sí que estaríamos, entonces estos son los álbumes, que yo conozco, y que creo que se pueden, pues encontrar por ahí, y disfrutar, Garfield no se arruga, son todos muy ingeniosos, son una cosa, preciosa, esto ya ve, esto en pesetas, estoy viendo aquí la etiqueta, lo que valía, 700 pesetas, 70 pesetas que vendría, pues no era tan barato, vendría a ser unos, 4 euros y pico, o más, Garfield aguanta lo suyo, aquí el bueno de Odi, dándole un lametón de cariño, y el tío con cara de, de asqueado, Garfield se pega a la gran vida, número 32, en una piscina, que no sé qué diría, que se lo habría perdido en la piscina, porque no, Garfield vale lo que pesa, 33, vamos a seguir, Garfield lo tritura todo, 34, Garfield 35, Garfield lava platos, claro, una vez que había pasado por él, había que fregarlo, porque uno no es un cerdo, pero vamos, que el plato quedaba más reluciente, que el mejor lavavajillas, Garfield tan gordo, tan feliz, que eso ha sido otro sinónimo eterno, que no suena así, la gordura, de la mano de la felicidad, pero como un síntoma de felicidad, pero no, ahora parece que no es así, no siempre, por lo menos así, Garfield cuidado con el perro, mira el pobre perro, lo que me está haciendo con la lengua, ay madre, que charadura, Garfield toneladas de humor, aquí ya empezaron a espaciarlo, ya hace números atrás, ya espaciaban más, la aparición de estos álbumes, yo no sé si es por qué, porque este por ejemplo es del 99, vamos a ver, toneladas de humor, este, toneladas de humor, es del 99, porque esto ya sé que sí que empezaron a tardar más, pues al principio habría tres o cuatro al año, claro, había mucho más material de, pues de archivo que ya había sido publicado, Garfield se desborda, este es el siguiente, y este ya estamos hablando de tiras, que se publican los libros, pues casi que de forma simultánea, sí, sí, del mismo año, además que es que lo pone, lo indica en las tiras, aparece siempre Jim Davis, y una fecha, un día y un mes, lógicamente va sumando, y vas viendo, pues que año corresponde, entonces ya llega un momento en que tienes que esperar, a que surjan las tiras, para poder sacar, cada librito de estos, entonces pues, Garfield 40 no se cansa, aquí con Nermal, que este es del, 99, 99, ya nos vamos, pues no sé si llega el 2000, 41, ya quedan pocos de los que tengo yo, 41, a todo ritmo, bailando con el, Oddy, y Punky poniéndole el disco, el Diyoki, el Punky, el osito, pobrecillo, este ya es del 2000, este es del 2000, y quedan dos, de estos de tiras regulares, Garfield en las nubes, el 42, y el último, que yo tengo, Garfield buen provecho, en este formato, yo no vi más, o yo, pues no sé, y este es del año 2001, o sea, en dos, han pasado dos años, prácticamente, estos son los libros de tiras de Garfield, que yo fui conociendo en su momento, que fueron sacando, y que iba comprando, yo en 2001, pues dejó de publicarse así, después sé que ha habido, ediciones en formato, más convencional, no de tiras, sino de libros, que ha habido otras tiras, otras recopilaciones, otras cosas, posteriores, pero que yo no he seguido, yo seguí hasta este año, hasta esta época, y creo que bastante, y era pues, pues con un año o dos de diferencia, respecto a las tiras que se estaban publicando, a diario, a mí me pareció que era muy interesante, pero bueno, por la razón que fuera, que ahora mismo no recuerdo, pues dejé de hacerme con estos albunes, a partir, o sea, partiendo de la premisa, de que dejaron de salir, se desespaciaron mucho, entre unos y otros, y ya dejaron de salir, después las reediciones que han salido, o las ediciones de material nuevo, pues ya no la he pillado, no la he seguido, en todo caso, Garfield es un fenómeno de masa, es un fenómeno, un conocimiento universal, que de la tira, lógicamente, ha pasado a los medios audiovisuales, por supuesto, hay videojuegos, por supuesto, hubo desde Spectrum, hasta a los más sofisticados, ha habido juegos y cosas, y hubo dos series de televisión, una que era Garfield y sus amigos, que era el modo de la Pantera Rosa, eran tres fragmentos, el primero y el segundo, o sea, perdón, el primero y el tercero, eran de Garfield, y el segundo era de Orson, la granja de Orson, que estos son otras tiras, debido al propio, al propio Jim Davis, sobre una granja, donde hay un cerdo, que es Orson, que es este, este cerdito que hay aquí, donde también hay un gallo, que se dedica a hacer la puñeta a los demás, a despertarlo, hay un pato que está tonto, que está siempre asustado, que va con un flotador, porque teme que se ahogue, con un pollito, en fin, unas ovejas, un macho, una hembra que hay, y entonces, estos son unas tiras, igual, igual, el mismo formato, de una tira, los domingos, doble, igual que Garfield, exactamente lo mismo, no lo he hecho, pero da igual, son tiras así, y van, pues eso, sucediendo en la granja, Orson la granja, Orson pasa lista, con el gallo, que digo, el pollito, y verdad, y el otro pollito, que no termina de salir del huevo, no me ha que salen las patas, se queda siempre metido dentro, aquí tenemos, el gallo, pegándole un golpazo al Orson, en este Orson, el rey del gallinero, solo hay cinco, Orson buenos días, con el gallo, pegándole el susto con la trompeta, y Orson se vuelve loco, con el pato al que digo, asustado, corriendo del huevo, que se ha puesto, puesto, las gafas y la nariz, está el clásico de Nochevieja, y el pato sale asustado, perdido, este Orson, yo no sé que haya tenido más recorrido, que este que hemos visto, en España yo no conozco nada más, y en la serie de televisión, su segmento, era compuesto por gas de estos muy cortos, era uno detrás del otro, pum, 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 y coinciden con los que aparecen en los cuentos, no había más material, esta serie se desarrolló entre 1988 y 1994, porque este Orson, vamos a ver de qué año, porque no, no habrá mucha diferencia de años, este es del 90, pues empezaría en el 89, 88 quizás, en el 88 podría empezar, incluso un poco antes, y concluye en el 90, pero la serie, se extendió del 88 al 94, años después, entre 2008 y 2016, hubo otra serie, el show de Garfield, ya con protagonismo absoluto y total de Garfield, basado en tiras, uniéndolas, como haciendo historias, porque muchas de las historias son, todas son autoconclusivas, pero entre unas y otras, en no pocas ocasiones, pues van manteniendo relación argumental, pero esto ha sido bastante tardío, por ejemplo, la película Garfield, Garfield la película, hecha con actores de carne y hueso, con la recreación del muñeco, es de 2004, y Garfield 2, que debió ser casi simultánea, de 2006, la fecha de los estrenos, después hubo una, una especie de serie, de saga de películas para televisión, en color, muy largas, de Garfield, que se hicieron 13, pero de las cuales, yo conozco 8, que se hicieron en álbum, a saber, aquí llega Garfield, estos son historias, o sea, publicadas en formato tira, pero, son tiras en color, y que constituyen una historia, van prolongándose, no es una cosa de unión de cortitas, sino que va teniendo una historia, aquí conocemos la prehistoria de Garfield, no, en el siguiente, en la siguiente película, aquí conocemos a su relación con Lodi, con otros que tienen que escapar de la perrera, y tal, pues eso, son historias extensas, aquí, en la segunda, Garfield en la ciudad, es donde conocemos, la prehistoria, de Garfield, aquí aparece su madre, aquí aparecen su hermano, aquí aparece todo, y es lo mismo, una historia, ya digo, una película de televisión, que puede durar, no sé, 40 minutos, quizás, quizás media hora, no lo recuerdo, aquí está Lina Veterinaria, por ejemplo, hablando con John, pero Garfield se escapa, aquí está su madre, que es esta amarillita de aquí, que lo tuvo, en la cocina de un restaurante italiano, de ahí su desmedida afición por la lasaña, etcétera, etcétera, pues estos libros son muy bonitos, a mí me gustaron mucho, me gustan mucho, Garfield va de camping, otra historia de esta del color, que naturalmente, hay los animales del campo, un castor, un conejo, que les llenan de miedo, y de aprehensión, hasta que aparece una pantera, que tenemos la pantera, muy amenazadora, muy peligrosa, Garfield se disfraza, una historia de fantasmas, ambientada en Halloween, donde efectivamente, hay los fantasmas, aparte de, o sea, hay las apariencias de fantasmas, los cachondeos que organiza Garfield, para burlarse de otros, y después los fantasmas de verdad, entonces claro, aquí tenemos Garfield, la comida de la año, que debería ser acción de gracia, aquí tenemos a su abuela, de John, Liz, que por fin accede a ir a su casa, Odie y John, mirando a Garfield, que se ha comido todo, tampoco postre, solo ha comido todo, todo lo que había para comer, entre todos, bueno, son historias, ya digo, graciosas, con las consiguientes versiones en cómic, Garfield aprende a vivir, esto sobre un predicador, un tipo de estos de la televisión, que vendía de todo, incluso con ciencia, es el quinto, no el sexto, entonces son nueve, Garfield Christmas, Navidad de Garfield, y lo mismo, con la familia, con la abuela de John, aquí tenemos a su padre, a su madre, a su hermano, y la abuela al piano, la abuela a la que Garfield adora, y ella a él, es una vieja con muy malas pulgas, pero con este se va muy bien, Garfield en Hollywood, que aquí es de un programa televisivo, de un concurso de talentos, donde hay otros perros que hacen chuminak, donde hay peces, osos, y una serie de animales que van haciendo cosas, son muy divertidas estas historias también, y el último, que por lo menos conozco yo, Garfield en el paraíso, que el paraíso es una especie de camping, también mandado por una especie de prócer, de una sexta religiosa, donde hay allí una serie de personal, vamos a ver si encontramos, que es este, este señor de la barba, de la camiseta roja, él manda más de allí, que los tiene a todos, el seso sorbido, y bueno, pues esto es el recorrido, que yo conozco que hay de Garfield, en cómic, esto ya digo, ha tenido su traslación, a película, de hecho, estos álbumes de color, estos últimos que hemos mostrado, son todos desde la película, o sea, primero se, es decir, se hizo la historia para la película, y lo que hizo Jim Davis fue, terminar de adaptarlo, para publicarlo, en este formato, pero la idea original era para película, de un medio metraje, las tiras de Garfield originales, Orson, como algo añadido, y bueno, es algo muy conocido, universalmente, que ya digo, que sigue a hoy, hoy en los periódicos, se sigue publicando Garfield, y mientras que, Jim Davis quiera, y pueda, supongo que seguirá, siempre y cuando, no destinen a otra persona, para que le suceda, en el momento que él falte, pero es una cosa que, de luego, tiene ya muchísimas décadas, y muchísimo interés, por eso hemos querido traerlo aquí, para recordarlo, todas las risas que nos ha traído Garfield, a pesar de ser un, un cabroncete, es muy gracioso, nos ha hecho reír muchas veces, y nos ha hecho pasar muy buenos ratos, y por eso, hemos creído conveniente, pues recordarlo aquí, pero nada más, pues espero que te haya gustado el vídeo, que te haya recordado esta historia, las que conozcan, las películas, las series de televisión, los TVOs, que son lo fundamental, que es donde está, la raíz del asunto, si tiene ocasión de volver a ellos, pues que, que lo disfrute, y por nuestra parte nada más, si te gusta el vídeo, pues le puedes dar al me gusta, si consideras que es interesante, suscribirse, para ir conociendo los distintos vídeos, sobre los distintos temas, que vamos, pues subiendo, pues cada día, de lunes a viernes, en el canal, pues te puedes suscribir, cosa que nos vendrá muy bien, recomendarse a la gente que conozcas, que le pueda interesar, y nada más, pues por nuestra parte, nos vemos en otro vídeo, muchas gracias por la atención, un saludo.